Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que durante 20 años el desafío ha sido uno de los realities favoritos de los colombianos. Con cada nueva edición del programa, los retos y las pruebas se han ido haciendo cada vez más duras y exigentes, lo que para los deportistas que van representan todo un reto. En el episodio que se transmitió el pasado viernes 26 de julio, se enfrentaron en el box negro dos parejas de participantes. Por un lado Joyfer y Francisco y por el otro Natalia y Dixon. De cada una de las duplas, uno de los dos competidores quedó eliminado. Los cuatro participantes se enfrentaron en una exigente prueba en los cuales salieron eliminados Joyfer y Dixon, todos dos del equipo beta. Luego de salir del programa, los participantes revelaron en día a día cuál había sido la cifra exacta de dinero que se llevaban a casa. Ambos revelaron que no fue mucho y contaron que ya tenían planes para esa plata. En el caso de Dixon, se ganó la suma de 3 millones de pesos y explicó que podría haber sido más, pero durante la competencia se la gastó pagando arriendo. Tengo planeado invitar a cenar al chico que se quedó con las redes sociales, porque me imagino que hizo un trabajo increíble, viajar a Cúcuta. Espero que me alcance el dinero, pasar unos días con mis papás, compartir con ellos y ya tengo el vuelo comprado a Brasil, porque tengo que traer unas cosas que se me quedaron allá. Entonces básicamente es como para movilizarme en estos días que voy a estar aquí en Colombia, explicó al hablar de sus planes. Joyfer por su parte se llevó un total de 3 millones 50 mil pesos. En una conversación contó que ese dinero lo irá destinado a cubrir las necesidades de su abuela, ayudarle en lo que pueda a mi abuelita. Yo sé que a ella eso le va a servir. Yo sé que Dios la va a seguir bendiciendo mucho más adelante. Más que eso, reveló el ex participante del reality. Los ex participantes confesaron que fue una aventura inigualable estar en el desafío. De hecho, todos dos querían llegar a la final, pero lamentablemente no se pudo. Que se llevan lo mejor de la convivencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.